Una mujer tuvo a su bebé en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública mientras iban camino al hospital Benito Juárez desde Comchem. El suceso ocurrió cuando después de unas pertinentes y dolorosas contracciones, la mujer junto con su esposo llamaron a una ambulancia y la abordaron. Cuando en el trayecto al hospital, la señora Rubí entró en labor de parto. Entonces la ambulancia se estacionó y los paramédicos dieron la bienvenida a una bebé con buena coloración y llanto vigoroso. Debido a una nueva onda tropical que cruzará el sureste del país, en los próximos días se prevén tardes con lluvias fuertes en los tres estados de la península de Yucatán. También se espera un ambiente caluroso por la mañana y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. En las últimas 24 horas se registraron 477 nuevos contagios por COVID-19 en la entidad. Además, se reportan 39 pacientes en hospitales públicos. Lamentablemente, también se reportó de un fallecimiento un hombre de 62 años de Tishpehual, según informó la Secretaría de Salud de Yucatán. La mañana de este jueves fue aprobado en el Congreso de Yucatán, con 22 votos a favor, la solicitud del alcalde Renan Barrera Concha para adquirir un crédito por hasta 350 millones de pesos que servirán para inversión pública, como el mantenimiento a mercados, nuevos espacios públicos, rehabilitación de vialidades y más servicios. Durante la sesión de pleno de este jueves en el Congreso de Yucatán, también se aprobó por mayoría la solicitud del gobernador Mauricio Vila-Dosal para solicitar un préstamo por hasta 1.735 millones de pesos que serán destinados para la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte eléctrico IETRAM, que fue anunciado en semanas pasadas y el cual unirá a más de 137 colonias de Mérida, Canasín y Humán, beneficiando a 130.000 personas de manera directa y otras 200.000 de manera indirecta. Un grupo de sujetos armados robó con lujo de violencia a tres plataformas petroleras de la sonda de Campeche. Entre lo que se llevaron se encontraba equipo de trabajo, herramientas, cables y distintos materiales, así como equipos de comunicación. El total de lo robado asciende a 25 millones de pesos aproximadamente. Los ladrones habrían llegado a bordo de una embarcación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reprochó las declaraciones y posturas de los sacerdotes jesuitas en las que le reclaman que no alcanzan los abrazos para cubrir los balazos. Y calificó como hipocresía que los religiosos cuestionen su estrategia de seguridad cuando sus administraciones anteriores, según él, fueron indulgentes. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? Esta mañana, tras una lucha contra el cáncer que se prolongó por 10 años, falleció el conductor Fernando del Solar a los 49 años de edad. Algunos medios apuntan a que su muerte se pudo deber a una complicación por COVID-19, debido al delicado estado de salud que este presentaba. Este jueves, el conductor tenía una conferencia en Mérida misma que minutos antes de que se anunciara su fallecimiento, se dijo reprogramada para el 28 de julio.